Ay, piqué, piqué, piqué. Bueno, se hizo viral pero por las situaciones incorrectas, no por una barrera espectacular o por un gran partido, no, nada de eso gambeteros. Lo de piqué ya es alarmante, se hizo viral gracias a un video en el que se le hizo un seguimiento en la banca cuando estaba calentando en la banda y lo alarmante y que ha desatado la polémica y críticas fue su actitud pues tira la flojera de una forma despreocupada, casi casi le vale. Seamos claros gambeteros, parte de ser profesional es estar siempre listo para cuando el técnico te requiera y piqué y su actitud de estar trotando, distraído, sin esforzarse, habla de alguien que no quiere entrar, que no está 100% comprometido y por eso, aunque a algunos les hace un poco de gracia su flojera, a otros les molesta, indigna y preocupa porque nos queda claro que la relación entre piqué y el barça está completamente rota y que no hay vuelta atrás. ¡Hola gambeteros! En la información de esta noche, Courtois vuelve a levantar la voz y pide que se le valore más. Ahora, ojo, ¿podría ir al mundial? Además, Xavi Simons recibió una sorpresota. Con todo ese más comenzamos y les recomendamos que se queden hasta el final del video, pues hay noticias que los asombrarán de verdad. Rabiot está on fire. Que raro suena eso, la verdad, hasta a mí me sorprendió. Pero sí, se cargó con la Juve que revive en la Serie A poco a poco y golearon al Empoli 4 a 0. Moïse Kinn anotó, después McKinney y Rabiot cerró todo con un tremendo doblete. Anda bien el francés, pero a mí me huele a que le andan echando ganas no para brillar en el club de Turín, como se quiere ir y quiere que llegue una buena oferta en el mercado de invierno, pues bueno, anda ahí motivado. El platillo fuerte del día lo dio el PSG. Sin Neymar, Mbappé y Messi fueron los mejores amigos de la vida y fueron fundamentales para que el París le pegara 3 por 0 a la Jaxio. El primero, señora, señora, asistencia de Messi. Bonita, sabrosa, Mbappé al fondo. El segundo es un golazasasazo de Messi. Messi y Mbappé arman toda una pared, sucusión en el área y killen de taquito, se le da a Messi. Para hacerlo más bonito, se quita el portero, Suki, golazo. Y el tercero, de Messi para Mbappé también, y gol, qué partido de los dos. Lo curioso es que Galtier sacó Mbappé 83 y se fue abucheado. Como que en Francia no le andan queriendo mucho ahorita, pero él cumplió dos goles y asistencia. Vaya regalito de Van Gaal y la selección de Países Bajos para Xavi Simons. Gracias a su presente con el PSV, en donde se ha vuelto un jugador importante, haciendo goles, asistencias y mostrando su fútbol, ha sido convocado en la prelista de Países Bajos para el Mundial de Qatar, que es de 39 jugadores. Una sorpresa que habla de que Simons está tapando bocas a los que decían que nunca iba a trascender en el fútbol. Sus 10 goles y 4 asistencias en 17 partidos le valieron para este llamado. Xavi, de 19 años de edad, jamás ha jugado un partido con la selección neerlandesa, ni en la Sub-21. Ahora depende de él convencer a Van Gaal para estar en la lista final. ¿Les gustaría ver a Xavi Simons en el Mundial? Coutinho está viviendo un presente de pesadilla, gambeteros. Después de irse de Barcelona y ahora estar con el Aston Villa, tenía esperanzas de recuperar su nivel, cosa que no ha pasado. Y ahora tiene un problema muy serio. Coutinho ya no es titular en su club y aseguró el medio brasileño, O Globo, que esta baja de juego también le dejaría fuera del Mundial de Qatar. Tite ya lo borró de la convocatoria de septiembre y tal parece que también lo dejará fuera del Mundial. Las cosas no pintan nada bien para el ex Barcelona, así que o reacciona de ella y convence al entrenador o verá la competencia con la que todos sueñan desde la comodidad de su casa. Buenas noticias para Araujo y para el Barcelona. El central uruguayo del Barça tiene más vivas que nunca las esperanzas de ir al Mundial. El técnico charrúa Diego Alonso lo convocó en la prelista de 55 jugadores de Uruguay con miras al Mundial de Qatar. Lo que es una pista de que la recuperación de la operación va por buen camino y podría ir al Mundial. Dicen que la esperanza es lo último que muere y con este llamado nos dejan ahí que todavía lo esperarán hasta el último momento. Ahora el balón está en la cancha de Ronald para ver si puede echarle ganas, recuperarse y poder estar en su primer Mundial defendiendo la casaca de Uruguay. Es oficial gambetero, se nos va otra gran leyenda del fútbol mundial este viernes. El francés Frank Ribery anunció que se retira de las canchas con 39 años de edad. Llegó su momento de decir adiós. El galo jugaba en la Serie A para el Salernitana, pero por problemas con las rodillas le impidieron tener muchos minutos. Y por esas lesiones mejor decidió colgar los botines y decir adiós. Ribery pone fin a una carrera de 20 años en donde ganó una Champions, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de clubes, nueve Bundesligas y seis Copas de Alemania con el Bayern, en donde siempre será recordado como leyenda. Fue finalista del Mundial del 2006 con Francia y dos veces ganó el premio de la UEFA Jugador del Año. Gracias por todo Ribery. ¿Cuál es un mejor recuerdo del francés gambeteros? El medio francés de la equipe dio a conocer el nuevo fenómeno revolucionado que ha desatado Lionel Messi en la liga francesa. Además de la mercadotecnia y lo que ha hecho en el PSG, el argentino también ha provocado un considerable incremento en las entradas de todos los estadios de la Ligue 1. Este medio cuenta que nunca en las 90 ediciones de la liga francesa habían existido tan buenas entradas como las que hay en la presente temporada. El promedio de asistencia es de 23.850 por partido y aseguran que todo es gracias al factor Lionel Messi. Con este promedio se acercan a otras ligas importantes. Se ponen a 2.000 asistentes del promedio de la Serie A y a 3.000 de lo que se mete en los estadios de la Liga de España. Gennaro Gattuso, entrenador del Valencia, está preocupado. Y es que después de que Cavani se destapó haciendo tres goles seguidos para el equipo de Valencia, ahora se ha resentido de un problema en el tobillo que podría dejarlo de baja un par de partidos en la liga. O hasta más, si es que la situación es muy grave. Y esto, pues no le gusta nada al explosivo técnico italiano que quiere, necesita contar con el uruguayo en el ataque para seguir subiendo en la liga. Hay una dura estadística que preocupa a la selección de Argentina. Se trata de lo que viene cargando encima al portero titular del albiceleste, Dibu Martínez, pues está teniendo un 2022 de pesadilla. Los números son fríos y hoy por hoy el Dibu es el segundo peor portero de la Premier League. En 32 partidos le han anotado 41 goles. Solo recibe menos goles que Dani Ward de Leicester y la preocupación es real porque de pronto hay un sentimiento de que se podría estar sobrevalorando un poco al Dibu y se debería de poner en duda su titularidad indiscutible rumbo a Qatar. ¿Ustedes qué opinan del Dibu? Ah, y es que Coman cambió las cosas para un Titi que estaba arrastrando feo el prestigio en el Barça con una lesión tras otra que lo complicaron todo y que lo hizo dejar Cataluña para buscar nuevos aires. Ahora con el Lecce de la Serie A le han dado toda la confianza del mundo, tanto que ya hasta es el capitán del club italiano. El francés ya vivió su primera titularidad y con menos de dos meses en el equipo ya le dieron el gafete de capitán para mostrar y presumir que ha recuperado liderazgo que siempre lo caracterizó con la selección francesa. Está tomando un segundo aire y en el Lecce lo ven como pieza clave para pelear para quedarse en primera. ¿Se esperaban este renacer gambetero? Pipi de Wayne se retiro jugando con el Inter de Miami de la MLS y el club estadounidense ya le lloró lo suficiente porque ya se puso a buscar sustituto para el ataque del equipo de Florida. Cuenta la Gaceta de los Port que David Beckham trataba de convencer al delantero del Inter de Milán, Edin Checo, para que deje la Serie A y llegue a la MLS en donde le ofrecen mucho dinero y gran calidad de vida para pasar muy tranquilo sus últimos años como futbolista. Checo tiene ya 36 años y aunque se quiere quedar en Italia no escapamos que no comienzan de ir a la MLS. Gambeteros, antes de seguir con otras noticias importantes del día, queremos que este espacio sea suyo y escriban las preguntas que tengan en los comentarios. Queremos estar más cerca de ustedes, así que estamos listos para sus preguntas más polémicas. Que si le vamos a un equipo o no, también de nuestra forma de darle las noticias o dudas que tengan del gambetín, contestaremos al azar algunas aquí en el video. Los estaré leyendo a todos, eh. Gambecitos. Bueno, gambeteros, a mí me gusta mucho el estilo de Darwin Núñez, se me hace un delantero muy aguerrido con muchísima garra charrua, eso sin duda alguna, con mucho gol. Un delantero que se suele mover en el área chica, me gusta bastante y creo que tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, no todos se adaptan de forma tan rápida a sus equipos, a las ligas, menos a la Premier League. Así que tiempo al tiempo, ya, ya se irá mostrando lo que es y de lo que está hecho y de lo que es capaz. Darwin Núñez está aquí. ¡Wow! ¡Saludos a esta guinea ecuatorial, gambetero! Gracias por seguirnos y disfrutar nuestro contenido. Moisés está teniendo una gran temporada con el sorprendente Brickton y lo que se viene cocinando y nos encantará ver el joven ecuatoriano que llega al Chelsea, club que dirige a su ex entrenador, Graham Potter, que lo conoce muy pero muy bien y ya lo habría pedido. Así que estamos atentos, gambeteros, para ver qué pasa con Moisés, pero podrá ser la sorpresa de Chelsea en este mismo mercado de invierno. Está cerca de dar el gran salto a un club más de renombre en Inglaterra y estoy segura de que se lo merece. Una vez más, el arquero Courtois pide más valor para su posición. En declaraciones que dio para el diario El Equip, dejó claro que él también fue clave para que el Madrid ganara la Champions y dijo lo siguiente. Si ganamos la Champions, no solo fue gracias a Vinicius, Valverde, Benzema o Rodrigo, también fue gracias a Courtois. Nos queda claro que de pronto la posición está infravalorada y los reflectores se los lleva el que hace el gol. Sobre todo vemos esto en los premios, lo que el portero verga dejó claro cuando se enteró que fue séptimo en el Balón de Oro. Courtois también dijo que él es un portero moderno y su función no es solo evitar goles, él es el que empieza las jugadas y monta el ataque. Así que pido una vez más valor el que se merece, gambeteros, porque hay que recordar que en la final de la Champions justamente se aventó unas atajadas clave. Y si de pronto nos acordamos más del gol de las paradas de Courtois, siendo un buen portero no se pueden ganar trofeos. Piqué tiene contrato hasta el 2024 y sigue siendo uno de los jugadores mejor pagados del Barcelona. Y aunque Chavis ha expresado bien de él y lo ve como un ejemplo en el vestuario, la realidad, según cuenta el diario Sport, es que los altos mandos del club lo quieren fuera y lo quieren fuera pronto, pensando en enero o bien el próximo verano. Pero no, no es tan malo como suena, gambeteros. En la directiva están pensando en quien quieren que se marche bien con la afición antes de que lo abuchen de más o se metan personalmente con él. Le quieren ofrecer una buena salida, aun en los mejores términos, y que sea el héroe de siempre. Por eso ha iniciado las negociaciones, para definir su futuro inmediato. ¿Ustedes quieren que Piqué se vaya del Barcelona?